Un poquito de Monteplata, yo iba a decir Puerto Plata, pero es Monte Plata. Ustedes saben que cuando las devastaciones de Osorio no encontraban que nombre ponerle, entonces cogieron el monte de Montecristi y la plata de Puerto Plata, pero eso llama Monte Plata. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, un poquito aquí de, cuidado si por ahí no se sube, sí, por ahí se sube. De Monte Plata. Mira, para allá arriba. No, no hay nada ahí. Por aquí se dobló para acá. Para, bueno, se dobló. ¿Para acá? Ok. Mira, le maná Wendy, ahí donde va. Y aquí. Aquí hay una doble vía. Ok. No sé, así quizás este es el pueblo de Derecho. O sea que parece que este es el centro de la provincia. Uy, qué parque. Ubíquete el parque de aquí a una cola para detenernos a comer algo. aquí vamos por un lateral por ahí no se baja a ver que carro ya va señores estamos en Monteplata la provincia de Monteplata cuál es la capital de aquí de Monteplata cosa de municipio que va a ser aquí sí que queda entonces este es el parque espérate espérate por ahí no se baja el mapa manda por ahí pero no se baja por ahí tiramos la mensajera bueno le preguntamos a un estiano aquí que si por ahí se baja dice que sí ojalá que ahorita no venga a los metes y dice que se baja pero mmmm que aquí no andemos nosotros en vía contraria que hagamos preso en Monteplata ay 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 ustedes se imaginan ¿qué dijo que hubo una vía? vuelva ahí nos dijeron que hubo una vía ay mi madre la gente que aquí llegamos al final lo que pasa es que los motoristas para ellos oye el motorista dijo que el motorista dijo entonces oiga que mala cosa el haitiano me dijo que por ahí yo podía subir entonces me dicen ellos no por ahí no se sube lo que significa que nosotros andábamos en vía contraria en una provincia desconocida ya ustedes saben entonces señores vean el pueblo aquí este sí es el centro el centro de de Monteplata miren aquí tenemos tenemos una doble vía aquí abran a mes tú sabes que el haitiano me dijo que sí por ahí tú puedes ir bajando el haitiano me dijo que bajara por ahí o no sé si era que era un morenito entonces vean lo que tenemos aquí el parque de Monteplata vamos a ver qué atractivo tenemos aquí óyeme está bonito haciendo los reversos miren durmiendo siempre 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 en las provincias donde hay un parque siempre o está la gobernación o está el parácio de justicia o hay una iglesia vean la iglesia aquí la iglesia se llama lo voy a decir ahora parroquia San Antonio de Padua ya ustedes saben miren qué bonita Monteplata Monteplata nosotros andamos con los amigos que le vamos a dar tenemos pensado darle un recorrido al al este completo esto está en la parte oeste de la república dominicana andamos ahí con el amigo ya ustedes saben así es que nada señores les voy a hacer videíto y compartan y suscríbanse y denle a seguir y al campanario y todo eso ya ustedes saben hasta la próxima adiós ya me dejalo con el paneo como siempre yo lo dejo con un paneo el último paneito ahí listo